Desde las coincidencias deportivas que darían como campeón a nacional y las que darían como campeón a millonarios hasta las estadísticas entre ambos equipos que harían de esta una de las mejores finales del fútbol colombiano este es noticiero Camilo MD ¿Cómo están parceros? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana y arrancamos este video de una vez con el resumen de la última fecha en los cuadrangulares del fútbol colombiano en una jornada simultánea el grupo B se definió a las 5 de la tarde con el partido América 3-Boyacachico 2 con goles de Luis Fernando Mosquera, Esney de Hermena y Luis Francisco Sánchez mientras que para Boyacachico descontaría Angelo Peña y autogol de Edwin Velasco a la misma hora millonarios sellaría su clasificación a la final ganándole 2-1 a Medellín con goles de Andrés Felipe Llinas y de Daniel Cataño mientras que para Medellín descontaría Emerson Batalla ya luego a las 8 de la noche del mismo día el grupo A definiría su clasificado a la gran final con la victoria de Nacional 3-2 al Deportivo Pasto con goles de Tomás Ángel, Jefferson Duque y Harlan Barrera mientras que para Deportivo Pasto descontaría Darwin López y Daniel Moreno por su parte Águilas Doradas empataría con Alianza Petrolera a un gol con anotación para el equipo local de Jean Pineda y para Alianza Petrolera de Andrés Rodríguez con este resultado de la fecha número 6 la tabla de posiciones de los cuadrangulares quedó de la siguiente manera el clasificado del grupo A fue Atlético Nacional con 12 puntos seguido de Alianza Petrolera con 10, Deportivo Pasto con 6 y Águilas Doradas con 2 mientras que en el grupo B el clasificado sería Millonarios con 13 puntos seguido de América de Cali con 10 puntos, Boyacá Chico con 8 puntos y último Medellín con 2 puntos esto nos deja ahora a puertas de una final inédita en el fútbol colombiano y es increíble pensar que los dos equipos con más títulos oficiales en el país nunca se habían enfrentado en un ida y vuelta por una liga colombiana para la gente que se lo pregunte si hay antecedentes de Millonarios Nacional en una final y tiene que ver con la Merconorte, la Copa Colombia y la Superliga en la Merconorte el año 2000 Nacional quedó campeón con un global de 2 a 1 en el Atanasio Girardot luego se volvieron a ver las caras en la final de la Copa Colombia 2013 en la cual también quedó Atlético Nacional campeón con un global de 3 a 2 en la ciudad de Bogotá empataron 2 a 2 y luego en la ciudad de Medellín ganaron por 1 a 0 y el último enfrentamiento por un título oficial en el fútbol colombiano se dio en el año 2018 al igual que los torneos anteriores arrancaron en Bogotá y finalizaron en Medellín en la ciudad de Bogotá Nacional también sacó un empate pero en la ciudad de Medellín con un doblete de Roberto Velar Millonarios se quedaría con este trofeo Alberto Gamero y Paulo Autori, entrenadores de los equipos finalistas hablaron en la rueda de prensa y comentaron lo siguiente en el caso de Alberto Gamero se mostró bastante feliz por una nueva final pero también criticó que el primer tiempo contra Independiente Medellín fue el peor tiempo de Millonarios yo les dije a ellos que yo creo que desde que estoy en Millonarios es el peor primer tiempo que hemos jugado es la realidad, se los dije a ellos Dios está con nosotros, Dios es grande y el partido en el primer tiempo fue 0 a 0 fue una muy buena actuación de Juan pero creo que en el segundo recompusimos cosas el grupo salió con otra mentalidad sabíamos que teníamos que buscar una clasificación a la final creo que el año pasado no fuimos a la final por un punto el año antepasado fuimos y en el segundo de Metri tampoco fuimos por un punto entonces estamos peleando todo eso y eso me parece que el grupo va cogiendo jerarquía el grupo va cogiendo más experiencia jugando finales eso la verdad me llena muy feliz pero también nos deja con una responsabilidad grande y esa responsabilidad es la que nos queda para estos dos partidos de pelear al equipo casi lo mismo sucedió en la rueda de prensa de Paulo Autori quien se mostró feliz y satisfecho por llegar a la final pero no perdió la oportunidad también para criticar en este caso al arbitraje colombiano pero lo importante también fue clasificar antes en la Libertadores con dos fechas lo importante fue ganar Supercopa lo importante tiene que ver con recuperar a jugadores muchos están subiendo muchísimo su nivel entonces yo creo que es un montón de cosas que el primer semestre el Atlético Nacional ha logrado hay que tener cuidado en algunas cosas y yo no puedo no hablar de este tema en este partido hay cámaras porque el balón no ha entrado muy bien pero en el partido de Pasto no había cámaras y el balón entró el campo fue expulsado por una entrada que en mi opinión no fue jugada para ser expulsado hoy día el mismo árbitro cerró las vistas para una jugada peor porque si uno mira al jugador que sofreó la falta lastimado de forma clara y el mismo árbitro no ha expulsado al jugador antes de conocer que Nacional y Millonarios eran los finalistas del fútbol colombiano ya se especulaba bastante que esta podría ser la final y como ambos equipos tienen dos jugadores convocados en la selección colombia de mayores había una pequeña posibilidad de que la Di Mayor corriera la final del miércoles al jueves y del sábado al domingo con esto los jugadores que se encuentran con la selección colombia en el partido amistoso que se va a disputar el día martes tendrían tiempo de volver a la concentración de sus equipos y disputar el partido de ida pero muy por el contrario Di Mayor decidió ratificar las fechas que ya se tenían estipuladas y la final se disputará el miércoles a las 8 de la noche en el estadio Atanacho Girardot y el sábado el partido de vuelta a las 7 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín según comentó el periodista César Augusto Londoño Millonarios se quejó ante la Di Mayor para cambiar la fecha y de paso aseguró que el no cambiar las fechas favorecía a Nacional Millonarios le pedirá a la Di Mayor que la final de la liga sea miércoles y domingo como estaba prevista y no el sábado estiman que la decisión de la entidad se modificó para favorecer a Nacional la petición se hará formal en las próximas horas Di Mayor luego de estas acusaciones salió a hablar y en una entrevista del Bar Caracol Fernando Jaramillo presidente de la entidad aseguró que no hay ningún tipo de favorabilidad para ninguno de los dos equipos ya que ambos equipos se encuentran con el mismo tiempo de descanso ambos van a perder sus jugadores para el partido de ida y ambos los van a recuperar para el partido de vuelta por lo cual no habría razón para pensar que cambiar la fecha de sábado a domingo podría favorecer más a uno o más a otro Carlos Antonio Vélez periodista de WinSports y de Antenados también salió a hablar sobre la programación de los partidos y aseguró que las fechas de ambos partidos no favorecen ni desfavorecen a ninguno de los equipos Di Mayor ha programado con equidad y justicia las fechas de la final igualdad en todo inclusive si quieren hilar delgado Nacional tiene dos horas menos de descanso que Millonarios para efectos del juego de ida aquí no hay que detenerse en pequeñeces y para la vuelta jugar el sábado es lo adecuado para dar los días justos y legales para cumplir con los juegos de copas lo mejor y es en juego limpio no en turbiar aclarado todo esto Millonarios y Nacional sacaron a la venta la boletería para la gran final para el partido de ida Nacional sacó unas boletas que van desde los 65 mil pesos en tribuna sur y norte hasta los 450 mil pesos en zona vip eso sí para las personas abonadas al equipo las boletas van desde 52 mil hasta 310 mil pesos por su parte Millonarios sacó su boletería y muchas personas se quejaron por los altos precios si tú eres una persona abonada podrás comprar boletas desde 49 mil pesos hasta 159 mil pesos pero si no eres abonado comprarás boletas desde los 89 mil pesos hasta los 429 mil pesos para la gente que se lo pregunte Millonarios ya sacó a la venta su boletería y el día de hoy confirmó que se agotó toda en menos de una hora aunque muchas personas en redes sociales se quejaban de que tu boleta estaba permitiendo incluso la compra de 12 boletas por persona lo cual obviamente le sirve mucho a los revendedores que ahora van a vender sus boletas con unos precios bastante elevados por su parte en Atlético Nacional la boletería general sale el día de mañana a las 9 de la mañana mientras que la gente que se abonada ya el día de hoy incluso el día de ayer puede ir comprando su boleta para la final de ida si miramos algunas estadísticas entre ambos equipos la primera que es muy importante resaltar tiene que ver con el valor de las plantillas de ambos equipos y es que si hacemos un top 10 de los jugadores más caros de esta final encontramos que el primero es Kevin Mier con un precio de 2.7 millones de euros pero le continúan dos de Millonarios Álvaro Montero que vale 2.6 millones de euros y André Ginas que vale 2.2 millones de euros de ahí para abajo encontramos a Sebastián Gómez, André Felipe Román, Juan Pablo Barcas, Oscar Cortés, Harlan Barrera, Francisco Acosta y Leonardo Castro ahora si miramos como le ha ido a ambos equipos en finales del torneo Apertura encontramos que Atlético Nacional ha disputado 10 finales de los torneos Apertura de las cuales ha ganado 7 y ha perdido 3 las 3 que perdió fueron con América en el 2002, con Medellín en el 2004 y con Tolima en 2018 mientras que Millonarios solamente ha disputado una final del torneo Apertura que fue en el año 2021 la cual al igual que Nacional perdió con el Tolima y otro dato muy relevante que hace de esta final una de las más emocionantes tiene que ver con las paternidades si se le puede decir de alguna manera que tiene Nacional con Millonarios en la ciudad de Bogotá y que tiene Millonarios con Nacional en la ciudad de Medellín y es que para la gente que no lo sepa Nacional no sabe lo que es ganarle a Millonarios en el Atanasio Girardot desde el año 2017 cuando ganó un partido por 3 a 2 mientras que Millonarios no sabe lo que es ganarle a Nacional en Bogotá desde el año 2020 en un partido en el cual el equipo embajador ganó por 3 a 0 si nos vamos al historial completo encontramos que ambos equipos se han enfrentado por Liga Colombiana 263 veces con un saldo a favor de 100 victorias para Millonarios, 85 empates y 78 victorias para Nacional pasamos ahora a hablar del tema de las hinchadas de ambos equipos y es que coincidencialmente a Millonarios le cayó esta final del fútbol colombiano justo en la celebración de su cumpleaños 77 miles de hinchas del equipo embajador salieron a las calles a festejar su cumpleaños mientras que en la ciudad de Medellín miles de hinchas de Nacional salieron hacia la sede de Guarne para demostrar su apoyo al equipo previo a la gran final de ida para la gente que se lo pregunte en el partido de ida de la gran final ya va a volver la barra de los del sur que fue una de las principales ausentes en los cuarangulares y como si no fuera suficiente la rivalidad entre ambos equipos han sucedido varias cosas en los últimos días que han calentado mucho más el partido lo primero tiene que ver con el tuit que colocó JJ Treyes un histórico de Atlético Nacional campeón del 89 el cual aseguró en sus redes sociales lo siguiente jugaremos la final y se repetirá la historia del 89 mientras que Remillita de una manera un poco más sutil salió en sus redes sociales acariciando y consintiendo a una gallina que recordemos es la mascota que representa a los hinchas de millonarios y de paso también en la ciudad de Bogotá se presentaron problemas entre hinchas de millonarios con hinchas de Nacional según reportó el canal de City TV en el sector de Santa Librada en la localidad de Usme un numeroso grupo de hinchas atacaron una casa en la cual se suponía vivían hinchas de Nacional pero lo que empezó como una marcha pacífica se convirtió en toda una jornada de desmanes en el barrio Santa Librada en Usme ellos empezaron a decir solo millos, solo millos empezaron a rompernos los vidrios a romper, no sé si fue por robo o no sé la verdad y es que este grupo avanzó de la avenida Caracas con calle 74 Sur donde estaban afectando el tráfico de vehículos e ingresó a una de las cuadras del barrio afortunadamente la policía llegó a controlar este caso y ninguna de las personas que se encontraba dentro de la casa fueron lastimados y antes de darte las coincidencias deportivas que darían como campeón a Nacional y las coincidencias deportivas que darían como campeón a Millonarios quiero hacer un pequeño repaso por los demás torneos del fútbol colombiano que se están disputando hoy en día en el torneo de la B se disputó este domingo el partido de ida de la gran final entre Patriotas y Llaneros el cual se disputó en la ciudad de Tunja y Patriotas ganó por 1 a 0 el gol llegó cercano al minuto 70 por José Barragán con este resultado la final quedó totalmente abierta para que el partido de vuelta sea sin duda alguna un gran partido en la ciudad de Villavicencio para la gente que esté interesada en este partido le cuento que se va a disputar el próximo viernes 23 de junio a las 8 de la noche la liga femenina también está en su fase final y ya conocemos las fechas del partido de ida y del partido de vuelta en esta final que va a enfrentar a la América de Cali contra Independiente Santa Fe el equipo cardenal arrancará en condición de local el domingo 25 de junio a las 4 de la tarde en el Estadio El Campín mientras que el partido de vuelta se jugará en el Pascual Guerrero el próximo sábado 1 de julio aunque todavía no sabemos la hora y por último para la gente que se le haya olvidado mañana martes 20 de junio juega la selección Colombia de mayores en su segundo partido amistoso en este caso contra la selección de Alemania recordemos que el equipo colombiano apenas le pudo ganar 1 a 0 Irak en su primer partido pero también es importante recalcar que Alemania en su primer partido amistoso perdió 1 a 0 contra Polonia a pesar de la abismal diferencia futbolística que puede ser un Alemania-Colombia muchas personas aseguran que este si podría ser un partido reñido y para finalizar con este video te tengo las coincidencias deportivas que ustedes mismos me enviaron en redes sociales que le darían una esperanza a todos esos cabaleros que creen en este tipo de cosas de que millonarios o nacional saldrán campeones de este semestre en el año 2005 la final de la Champions League fue entre un equipo inglés y un equipo italiano y ganó el equipo inglés mientras que en el fútbol colombiano en el primer semestre se dio una final entre un equipo bogotano y un equipo paisa y ganó el equipo paisa en este 2023 en el primer semestre se dio una final de Champions entre un equipo inglés y un equipo italiano y también ganó el equipo inglés en el año 2021 en el primer semestre la final de Champions la perdió el Manchester City contra el Chelsea mientras que millonarios en el primer semestre también perdió la final contra el Deportes Olima ahora en el primer semestre del 2023 otra vez City y millonarios llegaron a la final y el City ya la ganó en el año 2005 Sevilla quedó campeón de la Europa League mientras que al mismo tiempo Nacional quedaba campeón del fútbol colombiano ahora en el 2023 el Sevilla quedó campeón de la Europa League y Nacional se encuentra en la final la selección argentina salió campeona del mundo en el año de 1986 el Napoli salió campeón en el año de 1987 y en ese mismo año millonarios quedó campeón del fútbol colombiano ahora en el año 2022 Argentina quedó campeona del mundo en el año 2023 Napoli quedó campeón de la Serie A y millonarios está en la final del fútbol colombiano Atlético Nacional nunca ha perdido una final en la cual finaliza en condición de visitante las únicas finales que ha perdido curiosamente han sido cuando el partido de vuelta es en el Atanasio Girardot en el año 2017 millonarios quedó campeón del fútbol colombiano luego de haber quedado eliminado de la Libertadores por un equipo brasileño en este 2023 millonarios también quedó eliminado de la Copa Libertadores por un equipo brasileño la siguiente me da un poco de risa pero también la incluyo porque ustedes me la enviaron en el primer semestre del 2017 Nacional quedó campeón del fútbol colombiano mientras al mismo tiempo un delantero de su equipo se estrellaba en las vías de Antioquia curiosamente en este 2023 Nacional está en la final del fútbol colombiano y Francisco da Costa también se accidentó en los últimos días millonarios siempre ha salido campeón después de ganar una Copa Colombia en el año de 1952 ganó la Copa Colombia y en el 53 quedó campeón de la Liga en el 2011 ganó la Copa y en el 2012 campeón de Liga y ahora en 2022 campeón de Copa y finalista del 2023 y la última coincidencia cabalera es para Atlético Nacional y es que en el año 2013 en los cuadrangulares finales también quedó con el Deportivo Pasto y con Águilas Doradas logró ganar su grupo pasó a la gran final se enfrentó contra un equipo bogotano y quedó campeón en la ciudad de Bogotá pero ya fuera de chiste si son cabaleros o no me gustaría finalizar el noticiero preguntándoles a todos ustedes ¿Quién creen que va a salir campeón de la gran final del fútbol colombiano? Millonarios levantando su estrella 16 o Nacional su estrella 18 y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tú noticiero que a mí le me dé dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Suscríbete al canal! Espero todo corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis Chau! 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 Gracias por ver el video.